Muy buenos días, estas son las notas más importantes en la ciudad. Expertos en recursos hídricos presentaron propuestas y soluciones para atender la escasez de agua en la región en el foro denominado Gestión del Agua como recurso para el crecimiento de las comunidades. Mediante diversas ponencias, los especialistas en el tema abordaron los retos que enfrenta la región actualmente y las soluciones a largo plazo para atender la problemática. El director del Consejo Agrícola de Baja California, Héctor Uraga Peralta, refirió en su ponencia la crisis del agua, impacto en la seguridad hídrica, cómo se ha desarrollado el sector agroalimentario en los últimos años, el complejo tema del agua y la situación actual en el Valle de San Quintín, así como las necesidades de la población en este recurso. Los candidatos a senadores se presentarán en el foro realizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canasintra, y la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de Baja California, Cana y Pesca, así lo informaron los presidentes de ambos organismos, Alejandro Jara Soria y Alfonso Rosiñol de Vichy. La mecánica del foro cambiará en esta ocasión. También se modifica la cantidad de preguntas a sortear. Será de 21 cuestionamientos derivados de las propuestas hechas por los empresarios de la industria y la pesca relacionadas con la actividad económica y 10 de las que haga el público presente en el evento. Alumnos de la Escuela Primaria Petronila Sández fueron desalojados de sus instalaciones al suscitarse un incendio en un taller mecánico ubicado en la Colonia Maestros. La dirección de bomberos informó que dicho incendio fue iniciado por una bomba de gasolina y, como resultado, el propietario sufrió algunas quemaduras. Fue trasladado a una unidad médica por elementos de la Cruz Roja Mexicana. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Los esperamos el día de mañana con más información. Manténgase informado a través de radanoticias.info y a la Mira TV Ensenada.